Bienvenidos a todos una vez más a un vídeo donde vamos a hacer una guía actualizada de los mejores personajes de cada clase ya había subido este tipo de vídeos hace bastante tiempo y yo creo que ya es momento de actualizarlo entonces vamos a comenzar por la clase combatiente porque fue la primera que se me ocurrió mientras grababa la introducción vamos a ver cuáles son los mejores personajes de combate de la clase combate que vale la pena que tú si tú los tengas en tier 2 así que acompáñame deja tu like suscríbete para más y comencemos con el vídeo ay la clase combate tan bonita tan completa tan chula tan preciosa vamos a irnos de atrás hasta adelante para que también vean que yo también cometo errores en esta vida entonces pues vámonos hasta abajo vamos a comenzar con la clase combate hay personajes que son muy buenos hay personajes que son muy malos y en este vídeo les voy a decir cuáles son los buenos para mí obviamente esto es opinión personal yo los puedo tener mejor equipados por eso les digo que son buenos tú los puedes tener equipados mejor que yo algunos que yo voy a decir que son malos entonces esto es meramente mi opinión tú puedes dejar la tuya en los comentarios y pues bueno vamos a comenzar you earn out es buen personaje te pasa algo si no lo tienes no te pasa absolutamente nada es muy necesario tenerlo en tu cuenta tampoco es que sea muy necesario tenerlo en tu cuenta pero sigamos con dientes de sable que es exactamente lo mismo es buen personaje si es muy buen personaje te pasa algo si no lo tienes no no te pasa nada si no lo tienes entonces lo recomendaría que lo compraran pues si te quedan poquitos para obtener como yo ni en mi caso te diría que si yo lo compraré no entonces sigamos con warpad warpad pues es un personaje gratis y realmente siendo sincero sobresale sobre sobresale entre casi todos los de combate sobre todo los que no tengo ni de las maestrías no sobre todo ellos warpad lo estoy farneando hace años que salió lo sé pero yo lo sigo farneando y pues es un personaje que realmente te sugiero que subas hasta tier 2 porque pues si se la rifa se la rifa pero poquito nebula nebula si no tienes el uniforme de endgame no vale la pena esta esta este 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 son pésimos los puede subir a 6 estrellas para tenerlos y tener cristales pero si eres muy nuevo en el juego ni te centres en sacarlos porque realmente no valen la pena titania solamente funciona para el liderazgo a menos de que las super mega equipes amadeus cho, hougun, duende verde, castigador, calavera, caballero luna, blade son personajes muy malos realmente súbelos hasta que ya tengas muchos personajes ya empiezas a subirlos porque te van a sobrar materiales entonces son personajes que no te pasa nada si no tienes porque ni siquiera sirven de liderazgo ahora vamos con uno de los más recientes que es el hombre ignio lo más seguro es que ya habrán visto el vídeo y es un personaje que es obligatorio tenerlo en tier 2 para que saque el mejor potencial por ejemplo warpath lo puedes dejar en 6 estrellas y ya es muy bueno hombre ignio necesita tener el tier 2 para poder brillar y hacer buen daño pero es un personaje que aparte de para ser villano si quieres meterte al mundo de la batalla de alianza extrema es muy buena adición a tu cuenta así que ampliamente recomendada crecen es un personaje de paga también es muy buena yo la tengo en 6 estrellas por el mero liderazgo entonces te pasa algo si no la tienes en tier 2 la verdad es que no en 6 estrellas es muy buena y si la quieres para potenciar como es mi caso en 6 estrellas es más que suficiente warwolf era un personaje que cuando salió su tier 2 hace mucho tiempo era de los más ocupados por el tema de que te potenciaba al equipo ahorita ya no te pasa nada si no lo tienes yo ya ni lo utilizo ni me acordaba de que existía este personaje entonces realmente no, no lo subas, no vale la pena veneno, solamente vale la pena Venom si tienes el uniforme de agente antivenom no, perdón de antivenom, el otro es el agente antivenom es otro valquiria, valquiria es un personaje que realmente si te quieres meter al mundo de las batallas de alianza es un personaje que debes de tener en tier 2, es un personaje premium que te digo, si quieres meterte al mundo de las batallas de alianza extrema valquiria es muy buena adición a tu cuenta tigre blanco sube la tier 2 porque te dan un ctp cuando subes a todos los de su categoría tier 2 entonces nomas por eso la tengo en tier 2 porque yo la tenia tranquilamente en 6 estrellas el verdugo, cuando recien salio el verdugo era de los mejores villanos para mi de la clase de combate ya actualmente casi ni lo utilizo pero pues es un personaje que realmente vale la pena que tengas en tu cuenta en tier 2 pero que no sea tu prioridad como cuando yo detecte que un personaje es prioridad se los voy a comentar este lo puedes subir, te va a servir pero no debe de ser tu prioridad Sif cuando salio el uniforme de este que tengo puesto era muy buena ya ahorita le falta muchisimo daño necesitas equiparla bien entonces realmente si le tienes o no el uniforme pues no creo que ni siquiera la utilices Rino al igual que tigre blanco simplemente lo subí a tier 2 no me acuerdo creo que ni siquiera tienen todavía las misiones de subir a todos a tier 2 pero yo ya me adelanté yo pensaba que el tier 2 iba a ser muy bueno pero en si el personaje es malo entonces sube las 6 estrellas para tener cristales pero de ahí en más a tier 2 todavía no te lo recomiendo Puño de Hierro es otro personaje que ya no vale la pena Pantera Negra solamente si le compras el uniforme de Black Panther vale la pena Matanza lo subí porque desde que salió y empecé a jugar tenía biometrías de él y pues nomás lo subí pero no es un personaje que actualmente te recomiende Luke Cage Lagarto Hull Link son personajes totalmente basura los 3 este lo subí por el CTP este lo subí porque van a dar algo en algún momento y este lo subí porque me sobraron materiales Hull Buster Iron Man Iron Man Mark 43 este uniforme ya es muy básico si quieres realmente sacarle el mayor provecho a la Hull Buster cómprale el uniforme de Infinity War yo no lo tengo porque realmente no lo necesito la puedo utilizar en un piso de tierra de sombras bajo y se lo va a pasar Hull K realmente si no la quieres mejorar de puro liderazgo sin uniforme te va a funcionar yo le acabo de comprar este uniforme no sé si van a ver primero el video de los uniformes o este pero este uniforme le potencia bastante el liderazgo que es increíble y aparte el uniforme de los 4 fantásticos ya la sigue ya la deja como un personaje bastante bueno realmente vale la pena que lo compren Hull Rojo solamente con este uniforme vale la pena si no ni los uvas el Hombre de Arena muy buen villano en Tier 2 totalmente recomendado el Pelón de Brazzers lo subí con un vale de un selector de Tier 2 que nos regaló el juego porque ya no sabía a quien vas a escoger pero es basura al igual que Gorgon pero bueno súbelo a Tier 2 para que te den el CTP Goliat Tier 2 es muy buen personaje Killmonger pues la verdad ni lo saques porque no no es un personaje que te recomiende Doctor Octopus con uniforme mejora muchísimo aunque tenga añales en el juego este uniforme sigue siendo bastante útil e interesante Bullseye no más sube las 6 estrellas para tener cristales América Chaves ocupa el Tier 2 y no es basura Agente Veneno con el uniforme de Anti-Venom también es muy buen personaje premium pero realmente yo te recomendaría que pienses en que te quieres entrar Valkyrie te va a ayudar a potenciar tu equipo en todos los modos de juego entonces por utilidad te diría que Valkyrie está mejor Coloso es obligatorio tenerlo en Tier 2 para poder desbloquear a Discordia si quieres algún día de tu vida tener a Discordia subir a Coloso a Tier 2 debes Bestia lo subí por puro capricho entonces no es un personaje chido Apocalypse pues bueno es un nativo en Tier 2 subirlo te va a ayudar bastante Hulk con el uniforme de Endgame muy bueno la mole es necesario en Tier 2 pero también es muy buen personaje vale la pena completamente que lo tengan Minerva Minerva es increíble con el uniforme de Capitana Marvel realmente vale la pena que lo compren con bueno que compren el uniforme y la equipen bien si quieres entrar al mundo de Batalla de Alianza esta es la mejor ahorita sustituyendo Apocalypse sustituyendo un Tier 2 nativo la pequeña Minerva Mr. Fantástico y lo ves si completas las misiones especiales es obvio que los vas a tener es obvio que vale la pena que los tengas pero cuidado si eres muy nuevo no te recomiendo que te metas de lleno estas misiones porque no vas a poder progresar en tu cuenta así que súbelos cuando ya tengas un ratito en el juego y el Capitán América es mi único Tier 3 de la clase combate estos dos el Capitán y Mr. Fantástico para mi son los mejores Tier 3 de la clase combate obviamente el Capitán América necesita el uniforme de Endgame para poder brillar y obviamente estar en Tier 3 este también podría ser inclusive tu primer Tier 3 de esta clase de combate porque vaya 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 la mejora que tiene y pues bueno aquí voy dejando este video es más para retroalimentarlo algo rápido les voy a decir los 5 personajes que te sugiero que farmies o que selecciones con los selectores vaya la redundancia con los selectores de Tier 2 o selectores de 6 estrellas obviamente solamente me estoy basando en la clase de combate luego vean los demás videos y ya saquen una conclusión a como ustedes lo decidan rápidamente personajes que yo 100% les recomiendo que tengan hombre ignio en Tier 2 veneno en Tier 2 verdugo en Tier 2 hombre de arena en Tier 2 culca para potenciar o con el uniforme de 4 fantásticos goliath lo recomiendo si quieren pagar entre este o valquiria yo lo recomendaría más a valquiria minerva la mole y Hulk son los personajes de combate que yo actualmente veo que son los mejores obviamente sin contar los nativos porque esos van de cajón que son buenos entonces esos serían mis mejores personajes de combate los que yo realmente te recomiendo que tengas en Tier 2 y pues ahora si deja en los comentarios bueno el capitán americano por algo lo tengo en Tier 3 y ahora si deja en los comentarios cuáles serían dije más de 5 pero bueno es para que tengan una idea de que subir de la clase combate dejen en los comentarios sus 5 mejores o sus 5 personajes preferidos de la clase combate y pues esa va a ser la palabra secreta de este video aquí vamos terminando espero que les haya gustado un gran like se agradece si eres nuevo te invito a que te suscribas mis redes sociales en la descripción les recomiendo que me sigan por Instagram porque es la red social donde normalmente soy más activo y pues nada nos andamos viendo hasta el próximo video adiosillo cara de pillos fin de la transmisión ¡Gracias! 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 Gracias!